La verdad no estoy enterado de sus declaraciones, pero cualquier recurso o queja que se presente tiene un camino que pueden conocer los consejos municipales y en recurso de revisión se puede ir al consejo general y dependiendo de lo que se resuelva, a la instancia correspondiente. Pero sí, definitivamente no estoy enterado de lo que comentó el abogado. Él menciona que ya se avaló este recurso a su favor sobre el asunto del alcalde de aquí de Durango respecto a su presentación en el registro de un aspirante del Partido Acción Nacional. Sí, efectivamente el consejo municipal se pronunció en ese sentido. Habrá de valorarse la cadena impugnativa y una vez que se agote, que se resuelva, si se confirma el revoco, se modifica, entonces se irán a las instancias correspondientes. Pero sí, efectivamente el consejo municipal ha emitido un acuerdo en el cual dice el grado de responsabilidad que tiene el alcalde y que al no tener un superior jerárquico, pues se va al Congreso del Estado. Así es. También el día de anoche en sesión extraordinaria aprobaron algunos acuerdos respecto a las medidas sanitarias para el registro de candidatos. Sí, efectivamente por mandato del Tribunal Electoral del Estado de Durango nosotros hemos emitido algunos alineamientos para garantizar la salud de todos aquellos aspirantes o todos aquellos que acudan a nuestras oficinas a registrar a los partidos políticos, a registrar a sus candidatos. Entonces nosotros tenemos que garantizarles su salud. Recordemos que nosotros habíamos emitido un acuerdo donde los registros de las candidaturas a diputaciones locales fueran de manera virtual. El Tribunal Electoral nos dijo que podía ser virtual, pero también presencial. Y al hacer tener la opción los partidos políticos de que el registro sea presencial, entonces nosotros tenemos que garantizarles la cabalidad, su salud al interior de nuestras oficinas. ¿Qué es lo que cambiaría? Bueno, cambia. Nosotros creamos en el seno del instituto un sistema informático de registros de candidaturas. Esto es que desde la comodidad de sus oficinas, los partidos políticos podían registrar a sus candidatos en los 15 distritos de mayoría relativa y de representación proporcional. Este sistema fue probado a cabalidad, trabaja de manera eficiente y podían hacerlo desde la comodidad de su casa. Nosotros dijimos que para garantizarle la salud a todos aquellos candidatos, a todos aquellos representantes del partido político, el registro sería de manera virtual. Y el Tribunal Electoral nos dijo que podía ser virtual, pero también presencial. Y al hacer presencial, entonces tenemos que garantizar nosotros y cambiar todas las medidas que habíamos tenido para garantizarle su salud. Esto es que desde que lleguen, el protocolo es sana distancia, sanitizar los documentos, crear grupos de trabajos con una cierta distancia para que no se haga la conglomeración al interior de nuestras oficinas y que el flujo de las personas no tengan contacto de entrada y de llegada. Entre otras, ese sería garantizarles a cabalidad de su salud. ¿Cómo va avanzando el proceso de registro? Bueno, recordemos que tenemos del 22 al 29 de marzo y que estamos a la espera de que los partidos políticos acudan de manera periódica a nuestras oficinas para poder hacer el registro de manera pausada y sin conglomeraciones. Pero, repito, pues el plazo es hasta el 29, entonces toda la semana habremos de esperarlos. ¿Hay un límite de tres zonas que pueden acompañar en la ciudad de las oficinas? Sí, bueno, estamos recomendando que sean tres personas por partido político o coalición para que puedan ellos también garantizar su propia salud y que nosotros se las garanticemos. Este es hacia el interior, que cada una de las fuerzas políticas acuda única y exclusivamente con tres personas. Gracias. 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 Gracias.